El Perú es tan rico, es tan rico que tenemos corruptos hasta para exportar. El Perú es tan rico, es tan rico que tenemos corruptos hasta para exportar. Me adelanto en decirnos que también está en el sueño del gobierno industrializar la coca, estimado Iván. En el sueño del gobierno industrializar la coca, estimado Iván. ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos y también a los empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene en las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con los diferentes entidades, con la finalidad en que el empresario, el inversionista, se sienta seguro. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Adelante! Gracias. Y por eso, debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. La CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú. Ya nos sentamos a conversar, pero falta concretizar algunos casos concretos. Ya nos sentamos a conversar, pero falta concretizar algunos casos concretos. Hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario. Es un problema histórico. Y desde acá hubo llamado al Ministro de Transportes para que la próxima semana, o durante los próximos días, se conduzca acá a Pichari para darle lo que le corresponde a Pichari. Ampliar y potenciar y activar inmediatamente un aeropuerto que necesita Pichari. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Dígame, ¿sí o no hay democracia en Venezuela? Para mí sí hay democracia. Para mí sí hay democracia. Para mí sí hay democracia. No podemos estar pensando en centavos, en sembrar cemento, en sembrar cemento, en hacer otra cosa. Para que también sea sostenible, como la cosecha de agua, como la cosecha de agua, como implementar que estos profesionales tengan, no solamente en Lima, más barato un vuelo aéreo de Lima al Cusco que del Cusco a Machu Picchu. Que del Cusco a Machu Picchu. Por eso es necesario revisar esos contratos con esas empresas abusivas. A ver, usted está confundiendo la cosa. Una cosa es estatizar y otra cosa es nacionalizar. ¿Cuál es la diferencia? Perdone. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar los contratos y la tenemos que nacionalizar. Es revisar los contratos y la tenemos que nacionalizar. El maltrato a la mujer... Por eso, el maltrato... Porque hay muy... Porque los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado. La desocupación, la delincuencia. Si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de las ciudades, impulsando el desarrollo. Los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado. La desocupación, la delincuencia. Si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de las ciudades, impulsando el desarrollo. Ahora, tres días de yunta por 70 soles son 221. Ahora, tres días de yunta por 70 soles son 221. La desocupación, 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 la desocupación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.